¡Hola de nuevo, tupangueros y tupangueras! Para quien no haya visto el primer vídeo, soy Charlie, el director de las escuelas de patinaje en línea de Tupanga Ocio y Tiempo Libre, y os invito a ver esta serie de tutoriales que hemos querido hacer en agradecimiento por el apoyo que hacéis a nuestras escuelas. Así que, ¡vamos allá! Willy, acuérdate de saludar. ¡Hola! En el vídeo de hoy, vamos a hablar de ruedas y de los tipos de ruedas que existen. Es un tema que podría hacerse denso, pero voy a tratar de explicaroslo de manera sencilla y concreta, puesto que considero que es un tema importante para conocer bien de nuestros patines, puesto que las ruedas nos mantienen en contacto con el suelo y, en última instancia, son un elemento del que depende nuestra seguridad y nuestra comodidad en el patinaje en línea. En el taller de hoy, vamos a comenzarlo separando por partes los temas de los que vamos a hablar en relación a la clasificación de las ruedas. Primero, hablaremos de su diámetro, después de su dureza y, por último, de su perfil. El diámetro de las ruedas se expresa en milímetros. Habitualmente, este número se encuentra escrito directamente sobre las ruedas. De lo contrario, puede ser medido fácilmente con un calibre o con una regla incluso. El diámetro de las ruedas tiene significado para el comportamiento de las mismas, como por ejemplo, en relación con la aceleración, velocidad, maniobrabilidad y estabilidad. En la imagen que os pongo aquí, podéis ver los rangos habituales según diámetro y su relevancia según el uso que vayáis a hacer. Cuanto menor es el diámetro, mayor aceleración tendremos, pero menor velocidad alcanzaremos al tener un desarrollo menor. Al igual que un diámetro mayor nos dará mayor estabilidad a altas velocidades y un diámetro menor nos dará más control de los patines. Ahora, vamos a hablar de la dureza o durómetro. Este término expresa la dureza relativa de las ruedas y se expresa en números seguidos de una A, siendo 100A para lo más duro y 0A para lo más blando. Aunque debo deciros que yo aún no he visto ninguna rueda ni 100A ni 0A. Prácticamente todas se mueven entre 72 y 90A. El durómetro de las ruedas tiene relevancia para la absorción de impactos y vibraciones, así como para el agarre al suelo. Durabilidad y velocidad también están directamente relacionadas con el durómetro de las ruedas. El rango de durómetros para diferentes tipos de ruedas podéis observarlo en esta imagen. Lo que debéis saber es que cuanto mayor es el agarre, mayor desgaste van a tener, como puede ser el caso de las ruedas de hockey y línea indoor diseñadas para suelos de sport-curve o parquet. Y cuanto menor agarre, más van a durar, pero también más van a transmitir las vibraciones del suelo y menos agarre pueden presentar, como pueden ser las ruedas de velocidad. Hay alternativas al durómetro. Existen otros métodos de medir la fuerza de las ruedas. Algunas marcas usan sus propias escalas. Por ejemplo, la marca estadounidense de ruedas Mater usa una escala de la marca que hace el pie o footprint y se expresa en Fs. Por ejemplo, F1 significa footprint 1. Durómetros A son en general más blandos que durómetros en la escala B. La escala B se encuentra muy cerca de ser prácticamente plástico o nylon y es un tema que poco nos influye, puesto que casi todo lo que se maneja es durómetro A. El agarre es muy importante en modalidades de velocidad y hockey, en las cuales un buen nivel de agarre permite cambiar de movimiento rápidamente. El agarre está directamente relacionado al durómetro y al material de las ruedas, pero también al tipo de superficie en la que se patina, puesto que es muy importante, ya sea asfalto, pista, bajo techo, condiciones húmedas, etc. Los mejores patinadores generalmente usan diferentes tipos de ruedas para diferentes tipos de superficies. Cuando hablamos de perfil, hablamos de la sección transversal de las ruedas. Un perfil estrecho tendrá poco contacto con el suelo y logrará mayor velocidad como puede ser el caso de las ruedas de los patines de velocidad, mientras que un perfil ancho nos otorgará un mayor contacto y control, que es el perfil que suelen llevar las ruedas de Agresiv. A lo mejor la siguiente imagen os sirve para ilustraros. Y con toda esta información, ya sabéis un poquito más sobre ruedas y sus características. Os invito a que cojáis vuestros patines y miréis qué tipo de ruedas lleváis montadas. No os preocupéis porque más adelante vamos a hacer un vídeo dedicado exclusivamente al desgaste de las ruedas y a su rotación. Espero que este vídeo os haya sido útil. Para cualquier consulta podéis buscarnos en nuestra web, en redes sociales o en cualquiera de nuestros grupos de patinaje en línea de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Preguntadnos y os atenderemos encantados.